Muy buenos días, el tema de hoy, ¿verdad? Enfermedad pulmonar intersticial. El contenido de la cara, voy a hablar primero sobre la anatomía del intersticio pulmonar, que es algo sumamente importante y necesario conocer la anatomía del intersticio, sobre todo pulmonar, especialmente el óvulo pulmonar secundario, antes de conocer la patología. De eso voy a hablar de los patrones, rápidamente. Y por último, pues hablaré un poco de algunas patologías y de la tomografía computarizada de alta resolución. Muy bien, anatomía del intersticio pulmonar, ¿verdad? Lo que más nos interesa es el óvulo pulmonar secundario. El óvulo pulmonar secundario es la unidad anatómica básica de la estructura y función pulmonar. Es la unidad pulmonar más pequeña que está rodeada por tabiques de tejido conectivo. Podía de tabiques de tejido conectivo, mide de 1 a 2 centímetros y contiene de 5 a 15 asinos pulmonares. Aquí tenemos este gráfico. En el centro encontramos la arteria centrilobuliar y el bronquiolo terminal y los asinos, juntos con sus alveolos. Y todo esto está contenido por tejido conectivo, los septos interlobuliares, dentro de los cuales discurren las venas pulmonares y los linfáticos. Para fines prácticos y para poder separar los distintos patrones de enfermedad intersticial, lo que nos interesa es dividir el óvulo pulmonar secundario en dos áreas. La central o centrilobuliar, que está formada, como les decía, por el bronquiolo terminal y la arteria centrilobuliar. Y el área periférica o perilinfática también. Esta, todo esto es intersticio, ahora, y el área periférica contiene las venas pulmonares y los vasos linfáticos. Bien, ya conociendo eso, ahora, el intersticio, pues, lo podemos dividir en dos, ¿verdad? El intersticio pulmonar axial y el periférico. El axial es el que se origina de los hilios, ¿verdad? Y acompaña al, o dentro de él está el paquete periproncovascular. Entonces, a este lo llamamos intersticio periproncovascular. Así que los bronquios, ¿verdad? Principales, luego segmentarios, luego subsegmentarios, acompañados de su arteria, hasta llegar al lóbulo pulmonar secundario. En donde ya pasan a llamarse centrilobuliar, intersticio centrilobuliar, con su arteria centrilobuliar y bronquiolo terminal. Y también tenemos un intersticio periférico. Entonces, este es el que rodea al lóbulo pulmonar secundario, o los delimita. Tenemos el interlobuliar, que te para un lóbulo pulmonar secundario de otro. Tenemos el intralobuliar, o intralobular, el que está entre los distintos asignos, ¿verdad? Entre los distintos alveolos. Este es el intersticio intralobular. Y tenemos el subplebral, que podría considerarse como una continuación del interlobuliar. Entonces, los cetos, ¿verdad? Cuando entran en contacto con la pleura, se continúan con la misma y forman este intersticio subplebral, ¿verdad? En todos estos que mencioné, ¿verdad? Su contenido, ¿verdad? Va a ser vasos linfáticos, venas en el caso del intersticio periférico, y arterias en el caso del peribranco vascular. Y centrilobuliar, arterias y también vía aérea. El intersticio, ¿verdad? Los cetos no se lo harán ver en una tomografía computarizada, ¿verdad? De tórax, ¿verdad? Generalmente, tal vez, lo podemos ver en las áreas descendientes, o las áreas posteriores. ¿Qué estructuras sí podemos ver? Bueno, dependiendo del cibu artefacto de movimiento o no, pues, las arterias asinales a veces son visibles de las arterias en 5 milímetros de la pleura. La arteria centrilobuliar, pues, de 5 a 10 milímetros de la pleura, o de los cetos. Las venas, de 1 a 2 centímetros. La vía aérea, pues, hasta 3 centímetros las podemos ver, ya que después de estos 3 centímetros, siempre en dirección a la pleura, ya su tamaño se vuelve milimétrico, más o menos de 2 milímetros, que está por debajo de la resolución de la tomografía. Entonces, esto, aquí a la derecha tenemos una imagen de tomografía, corte axial, ventana de pulmón, en donde podemos observar, ¿verdad?, un glóbulo pulmonar secundario, delimitado por estos cepos interlobuliares ligeramente visibles, ¿verdad?, que se continúan, o que dentro de los cuales está la vena, ¿verdad?, la vena pulmonar, y si en el centro, pues, esta imagen densa, ¿verdad?, corresponde a la arteria centrilobuliar. Aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad?, como les decía, en las porciones dependientes, en este caso, a veces pueden ser vistas los cepos interlobuliares. Si ven en el centro, la arteria centrilobuliar, aquí tenemos dos glóbulos pulmonares secundarios, bien delimitados, en este caso, por las venas pulmonares que están contenidas dentro de los cepos. Hoy sí, ya habiendo decruzado la anatomía del intersticio, vamos con los patrones. Básicamente tenemos cuatro, estos parten de los mismos patrones en radiografía convencional, ¿verdad?, más o menos, tenemos un patrón lineal o reticular, patrón nodular, patrón de alta atenuación y de baja atenuación. ¿Verdad?, vamos a desglosar cada uno, alta atenuación, pues, el vidrio, vamos a tratar el vidrio expulido más que todo, el empedrado y el mosaico. Vamos a ver, patrón lineal y reticular, pues, este se produce por el engrosamiento del intersticio pulmonar. Ya sea, el intersticio se puede engrosar, ya sea por líquido, tejido, fibroso o tejido inflamatorio o inflamación, ¿verdad? Casi, básicamente, las mismas causas de que nos pueden llenar el espacio alveolar, ¿verdad? Tenemos tres patrones reconocibles, ¿verdad?, del patrón reticular y lineal, y corresponden a cada uno de los componentes del intersticio del óvulo pulmonar secundario. Entonces, puede engrosarse el tabique interlobuliar, puede engrosarse el intersticio intralobular, el que separa los asinos, ¿verdad?, los alveolos. Y también se describe un tercero, que es un panal de abejas. El engrosamiento setal, ¿verdad? ¿Qué es el engrosamiento setal? Pues, son opacidades lineales que delimitan los doblos pulmonares. Es un hallazgo común en las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿verdad? Es un hallazgo común en las enfermedades pulmonares intersticiales, sin embargo, es poco común como hallazgo prominente. Como hallazgo prominente, esto va a ser poco común, y eso nos delimita sustancialmente el diagnóstico diferencial. El engrosamiento setal, para fines de diagnóstico diferencial, lo podemos dividir en un engrosamiento regular y un engrosamiento irregular, o nodular, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de una tomografía magnificada de tórax axial, ventana de pulmón, en donde vemos, ¿verdad?, todos los doblos pulmonares secundarios están delimitados, ¿verdad?, debido al engrosamiento septal, ¿verdad?, del intersticio, engrosamiento interlobuliado. Y bien que en el centro, pues, siempre está una arteria centrilobiliar, y acompañada de su bronquio. Entonces, puede ser irregular o regular, ¿verdad?, regular o liso, ¿verdad?, como observamos en esta imagen de la derecha, o irregular, el cual también lo describen como nodular, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, todos estos señalados por las flechas, ¿verdad?, son tabiques, son septos interlobuliares, engrosados, visibles, para el hecho de que sean visibles, nos dice que están engrosados, y claramente son irregulares y con múltiples nódulos, ¿verdad?, dentro de ese intersticio, dentro de esos septos. Entonces, el engrosamiento septal regular ocurre en el edema pulmonar intersticial, en este caso lo vamos a llamar la línea PD-Kerling, ¿verdad?, o corresponden a la línea PD-Kerling en la teografía de tórax, cuando entran en contacto con la pleura, forman un ángulo de 90 años. También lo encontramos en la diseminación impática del carcinoma y en la proteínosis alveolar, en cambio, cuando el engrosamiento es irregular, este ocurre más que todo en la diseminación linfática del carcinoma, ¿verdad?, es más típico de esto, de la carcinomatosis linfanquítica, y también lo observamos en el linfoma y en la sarcoidosis. Aquí tenemos varios ejemplos de un engrosamiento septal irregular, entonces vemos lóbulos pulmonares secundarios delimitados por estos, por el engrosamiento, ¿verdad?, en sí, el cual es de una apariencia nodular irregular. Entonces, ejemplos de un engrosamiento septal, de un patrón intersticial predominantemente septal, mencionamos dos, la carcinomatosis linfanquítica y el edema duro del pulmón. La carcinomatosis linfanquítica, pues, es la diseminación del cáncer a través de los vasos limpáticos del pulmón. Se observa con mayor frecuencia en adenocarcinomas, principalmente el de, en órganos de mayor frecuencia, el de mama, pulmón, colon, esófago, próstata, cuello. Como les mencionaba, el engrosamiento septal puede ser irregular, generalmente va a ser irregular, pero puede ser regular también, pero lo más característico es que va a ser focal, ¿verdad?, y va a ser unilateral y se va a acompañar de linfadenopatías iliares. Y la alteración de la arquitectura pulmonar es poco común, pero eso nos permite diferenciarlo de la otra patología que también causa este engrosamiento septal irregular, que es la sarcoidosis, la cual se acompaña de alteración de la arquitectura pulmonar. En cambio, el edema pulmonar intersticial, este ya vamos a ver los lóbulos pulmonares secundarios, con engrosamiento de sus septos, ¿verdad?, interlobuliares, delimitándolos, solo que este engrosamiento ya va a ser liso, ¿verdad?, lo describen como liso en la literatura, o regular, ¿verdad?, este va a ser bilateral, se va a acompañar de opacidades en vidrio desculido, ¿verdad?, una distribución periliar, gravitacional, y se acompaña de engrosamiento periobroncovascular, ya lo conocemos, ¿verdad?, los rayos típicos del edema pulmonar, ¿verdad?, engrosamiento líquido en cisura, ¿verdad?, cartemegal y de rama floral. Esa es la apariencia de un edema pulmonar intersticial. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de una tomografía, dos en cortes axiales, ¿verdad?, en ventana de pulmón, en donde observamos engrosamiento septal, ¿verdad?, que es regular o liso, se acompaña de vidrio desculido, este último, pues, es periiliar, o periobroncovascular, de una distribución central. En esta reconstrucción en coronal, se va a hacer más evidente esta distribución central, periobroncovascular, y el engrosamiento septal. En este caso, esto correspondería a la línea de Kerling, si le hubiéramos una radiografía de tórax. Y el engrosamiento intralobiliar, este es menos específico, ya es el engrosamiento de los intersticios, del intersticio dentro del lóbulo pulmonar secundario, intralobiliar, cuando son numerosos, se aprecen como un patrón reticular fino. En sí, este es un hallazgo bien específico, puede asociarse a dos cosas, básicamente. Una fibrosis intersticial, o infiltración o inflamación intersticial. Entonces, lo más importante en el engrosamiento intralobiliar, es si se acompaña, básicamente, de vidrio desculido, o de hallazgos de fibrosis, como ser bronquiectasia de tracción, o panelización. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Observen este patrón reticular. En los segmentos, esto sería en el apical, el superior, perdón, de ambos lóbulos inferiores. Hay cierto respeto suplebral, ¿verdad? La distribución es suplebral, pero hay cierto respeto suplebral, y se acompaña de vidrio desculido. Más que todo, en este caso, una neumonía intersticial no específica. En el tipo diferencial del engrosamiento intersticial intralobiliar, pues, va a depender, básicamente, de qué otros hallazgos están asociados. Entonces, va a depender si se acompañan, básicamente, de hallazgos de fibrosis, bronquiectasias, o panelización, o si se acompañan de vidrio desculido. Si se acompañan de vidrio desculido, pues, vamos a pensar en edema, hemorragia pulmonar, ¿verdad? En neumonías atípicas, o en la proteidosis. Y si se acompañan de fibrosis, pues, en todas las hidropláticas, ¿verdad? La usual, la, por hipersensibilidad, ¿verdad? Las neumoniosis y la no usual. Y lo que le mencionaba, si como hallazgo principal tenemos este engrosamiento intralobiliar, hay que ver de qué se acompaña. Si se acompaña de fibrosis, considerar todas las causas de fibrosis, o todas las fibrosis idiopáticas. Y si se acompaña de vidrio desculido, pues, pensar en algo infiltrativo, ¿verdad? De memorragia, ¿verdad? Hipertenmonía por hipersensibilidad. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? La imagen de la izquierda, ¿verdad? Una tomografía axial, ventana de pulmón, magnificada. En este caso, una hemorragia pulmonar, vean, el engrosamiento central, intralobiliar, acompañado de vidrio desculido. Respecto a las fisuras, en este caso, corresponde a una hemorragia pulmonar. Y aquí tenemos, ¿verdad? Mismo patrón, reticular, pero en este caso, se acompaña de ciertos signos de epifibrosis. Hay alteración de la arquitectura y hay bronquiectases de tracción. Pero lo más importante, si encontramos este patrón, es si se acompaña o no de fibrosis. Aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Patrón reticular, suplebral, posterior, bilateral, se acompaña de vidrio desculido. No hay signos de fibrosis trancos, pero en este caso, una neumonía interstitucional específica del tipo celular. La panelización, pues, esto ocurre por rotura alveolar o fibrosis interstitial extensa. Es una característica de la fibrosis pulmonar establecida. Este hallazgo indica que hay fibrosis. ¿Cómo obtenimos la panelización? Pues son espacios aéreos quísticos, densidad del gas, aire, diámetros de 3 a 10 milímetros, ¿verdad? Tiene que ser mayor o de 3 milímetros, ¿verdad? Para que sean espacios aéreos, para que sean panelización. Pero ya su tamaño, ya es más, puede llegar hasta 2.5, incluso centímetros. Tiene que tener paredes bien definidas. Esto lo distingue del emfisema, el cual no tiene paredes bien definidas. Generalmente son supleurales, se ocurren en grupos, forman capas. Y se asocian casi siempre a otros hallazgos de fibrosis, como bronquiectasias, pérdida de volumen, distorsión pulmonar. Como les mencionaba, comparten paredes y forman varias capas contiguas. Esto lo permite diferenciar del emfisema, para aceptar, el cual casi siempre solo forma una capa. Y recuerden, tienen una pared no tan definida, ¿verdad? Este es el principal diagnóstico diferencial ante un... Cuando pensemos que hay panelización, es diferenciarlo del emfisema para aceptarlo. Entonces, la panelización forma varias capas. El emfisema para aceptar, pues vamos a encontrar otras distribuciones del emfisema, como por ejemplo, centriclobuliar, vamos a encontrar incluso bulas, y este último es más superior, mientras que la panelización es más basal. Y la arquitectura pulmonar, pues el volumen está aumentado en el emfisema, ¿verdad? por haber atrapamiento y está disminuido en la panelización. Y lo más importante en la panelización, si es el hallazgo preeminante, pues es la distribución, ¿verdad? Si es subplebral, posterior, lóbulos inferiores, pues hay que pensar en todas las idiopáticas, ¿verdad? La fibrosis pulmonar idiopática, la neumoníteria y ser usual, y descartar todas sus causas, enfermedades del colágeno, drogas, ¿verdad? Exposición ambiental. Si es más en lóbulos superiores, pues hay que pensar en todas las enfermedades que se diseminan por vía aérea, ¿verdad? O que predominan en lóbulos superiores, como la sarcoidosis y la neumonía por hipersensibilidad. Y aquí está, ¿verdad? Entonces lo más importante en la panelización es su distribución, así el basal o superior, que puede ser también focal, ¿verdad? En el caso de la radioterapia o por un proceso infeccioso. Pasando al otro patrón, tenemos el patrón nodular. Recordemos que todos esos patrones, todos pueden estar mezclados, ¿verdad? Lo más importante es determinar cuál es el patrón predominante. En este caso, si el patrón más predominante es un patrón nodular, bueno, antes que todo hay que definir un nódulo. Entonces, el nódulo pequeño va a ser aquel que sea menor de un centímetro, el nódulo grande más de un centímetro, la masa, recordemos, más de tres centímetros. Los micronódulos varían de literatura, pero generalmente son que son menores a tres milímetros, ¿verdad? Y cuando hablamos de un patrón nodular, estamos hablando de la presencia de numerosos nódulos, ¿verdad? Generalmente de tamaño pequeño. Para distinguirlo del nódulo pulmonar solitario, ¿verdad? Lo más importante, el tamaño no es tan importante, ¿verdad? ¿verdad? Como la distribución, ¿verdad? Lo más importante del patrón nodular es su distribución y en menor medida pues su tamaño y en menor medida la densidad, ¿verdad? Porque el patrón nodular puede tener varias densidades, básicamente son dos, sólidas, en vidrio y esculido. Entonces, la distribución es lo más importante, tenemos distribución aleatoria, center, globular y perilinfática. Y vamos a deglosar cada una, perilinfática, pues, recuerden, el lóbulo pulmonar secundario, ¿verdad? Y la área o zona perilinfática. Entonces, este patrón nodular lo vamos a encontrar en los septos interlobuliares, en el intersticio subplebral, ¿verdad? En las cisuras, porque las cisuras son básicamente intersticio subplebral, ¿verdad? En el paquete broncovascular, ¿verdad? Aquí también tenemos intersticio y también, ¿verdad? Podemos encontrarlo de una distribución centriobular también, ¿verdad? Porque ahí también tenemos el intersticio, tenemos vaso linfático. Tenemos varios ejemplos de un patrón nodular de distribución perilinfática. Entonces, una buena técnica es ver siempre las superficies pleurales, las cisuras, ¿verdad? Ya que recordemos que las superficies subpleurales y las cisuras, pues, es un intersticio básicamente perilinfático, ¿verdad? Entonces, hay que ver las cisuras, ¿verdad? Si tienen un aspecto grumoso, un aspecto nodular, micronodular, pues, estamos ante un patrón nodular de distribución perilinfática. Vean aquí las superficies pleurales, los múltiples nódulos, ¿verdad? O ver septos interlobuliares, ¿verdad? Con apariencia, por ejemplo, este de acá, tenemos un septo interlobuliar de apariencia nodular, micronodular, ¿verdad? Estamos ante un patrón de distribución predominantemente perilinfática. Tiene un ciclo diferencial, pues, regresamos al que habíamos explicado, la diseminación hipática del carcinoma, en la patología que tenemos que descartar o considerar, siempre y cuando este patrón sea el más predominante. Segundo sería la sarcoidosis, filicosis, neumoconiosis, neumonía, menos comunes, principalmente los primeros dos, ¿verdad? Principalmente, de hecho, solo la diseminación linfática del carcinoma, cuando es el patrón predominante, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que ayuda mucho, ¿verdad? A utilizar en la tomografía la previsión de máxima intensidad para ser más evidentes es este patrón nodular perilinfático. Vean aquí los cérpeos interlobuliales, ¿verdad? Con esta apariencia a micronodular, ¿verdad? Múltiples nódulos, como de rosario, una forma de rosario, y aquí acompañando a una arteria pulmonar. Ya la distribución centrilubular, recuerden, el óvulo pulmonar secundario, área centrilubular en el centro, ¿verdad? Básicamente significa o representa una enfermedad que se disemina a través de las vías respiratorias, ¿verdad? Diseminación endobronquial. Entonces, la neumonitis por hipersensibilidad, la respiración de agentes exógenos, ¿verdad? Que causan una reacción de hipersensibilidad. Su distribución va a ser centrilubular, ¿verdad? Porque ahí termina toda la vía aérea, ¿verdad? Ahí termina, ahí termina el óvulo, ahí encontramos el bronquio terminal, ¿verdad? Entonces, todo lo que se disemine por vía respiratoria, todo lo que se ha inhalado, básicamente, va a tener una distribución centrilubular, ¿verdad? La bronquilitis respiratoria en los pacientes fumadores, todas las infecciones de diseminación endobronquial, ¿verdad? Todas las bronconeumonías, ¿verdad? Virales, bacterianas, micóticas, la tuberculosis, poco frecuente, el carcinoma bronquial virar, también puede tener esta distribución. Son estas las que se salen de esta diseminación, ¿verdad? La democulmonar, la vasculitis. Ahora, dentro del patrón de centrilubular, el que más, el más llamativo y el que más, el que tiene un diagnóstico diferencial más estrecho es el árbol en brote, ¿verdad? Entonces, siempre son nódulos centrilubuliares, pero en este caso van a ser múltiples nódulos dispuestos en un patrón de ramificación lineal, ¿verdad? Y esto representa bronquiolos centrilubuliares dilatados e impactados de moco. Impactados, ¿verdad? Puede ser moco, puede ser pus, puede ser células, ¿verdad? Ahora, este patrón, el reconocimiento de este patrón casi siempre nos dice que estamos ante una teología infecciosa, una infección con diseminación endobronquial. Entonces, hay que pensar en nuestro medio, ¿verdad? Prácticamente tuberculosis y bronconeumonías bacterianas o micóticas de todas las neumonías atípicas, sobre todo micoplasma, el que más se asocia a este patrón. También en infecciones virales, ¿verdad? Con el virus en sitio respiratorio, ¿verdad? Si estuviésemos ante un niño o un paciente inmunodeprimido, pero hay que pensar en algo infeccioso, ¿verdad? También lo podemos ver en enfermedades de las vías respiratorias que se asocien a la infección, la fibrosis quística, la bronquiectasia, ¿verdad? Recordemos que aquí hay dilatación bronquial, hay bronquiectasia, entonces eso es un poco de infección de la vía aérea, ¿verdad? Entonces ese sirve como sitio de propagación, ¿verdad? Entonces nos va a dar un árbol en brote. Y otras enfermedades de la vía respiratoria que se asocian a la infección de moco como perfilosis, bronquio pulmonar, asma, y por último aspiración e inhalación de sustancias irritantes también, cuando nos van a dar este patrón, todo lo que sea inhalado, generalmente algo infeccioso. Como les mencionaba, la distribución es lo más importante, pero la atenuación también es algo importante, ¿verdad? Entonces, básicamente son dos, o es un nódulo sólido o en vidrio es pulido, si es sólido, ¿verdad? Hay que pensar en sarcoidosis, metástasis, aquí no hay un respeto por la distribución, ¿verdad? La sarcoidosis, recordemos, es perilimpática, metástasis aleatoria, miliares son aleatorias, ¿verdad? Ahora, cuando son en vidrio es pulido, pues hay que pensar en hemorragia por hipersensibilidad, bronquilitis respiratoria, hemopulmonar, hemorragia pulmonar, hemasculitis. Y este es un algoritmo, ¿verdad? Para el diagnóstico diferencial. Entonces, si tenemos un patrón nodular, vemos una tomografía, nos llama la atención que estamos ante un patrón nodular, ¿verdad? Múltiples nódulos. Lo primero es determinar la distribución. Entonces, un tip, ¿verdad? Es ver a la superficie plebral. Si la superficie plebral tiene nódulos, ¿verdad? No es un patrón centriclobuliar, ¿verdad? Entonces, hay que determinar si es perilinfático o aleatorio. Entonces, si es, si también, aparte de tener una afectación plebral, tiene afectación centriclobuliar, etcétera, entonces, estamos ante un patrón difuso, ¿verdad? Aleatorio, entonces, hay que pensar en la diagnóstica diferencial de patrón nodular de distribución aleatoria. Pero si solo es plebral, septal, perilinfáticovascular, pues ya es una distribución perilinfática. Si no hay afectación de la superficie plebral, pues estamos ante un patrón centriclobuliar. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Observen, este patrón, primero es un patrón nodular, ¿verdad? Vemos múltiples nódulos distribuidos en todo el parenquilio al pulmonar, pero tenemos que entrenar la distribución en este caso. Vean que sí, al paquete broncovascular, sí, a las arterias, sí, a la superficie plebral, ¿verdad? Entonces es un patrón perilinfático. Este bien podría ser por sarcoidosis o linfangitis carcinomatosa. Este ejemplo que obtuve es de sarcoidosis en este caso, pero también como diagnóstico diferencial este podría ser una diseminación linfática del carcinoma. Aquí tenemos otro patrón, entonces, aquí por este caso son múltiples nódulos de distribución centrilobular. Ahora, este perfectamente podríamos decir que es una tuberculosis miliar, pero se observa, hay respeto del interciso, el espacio subplebral inmediato, ¿verdad? Hay respeto de las fisuras, ¿verdad? Y la distribución es más que todo centrilobular, ¿verdad? Son mal definidos, ¿verdad? Son en vidrio despulido, entonces, en este caso, pues, correspondía a una neumonía por hipersensibilidad. Recuerden, todo lo que se ha inhalado, ¿verdad? Va a tener una distribución centrilobular y la neumonía por hipersensibilidad es generalmente en vidrio despulido. Aquí tenemos otro ejemplo, en la imagen de la izquierda, tres reconstrucciones coronales, ¿verdad? Observen múltiples nódulos de distribución centrilobular, vean que respeta, ¿verdad? La cisura y el espacio inmediato a la cisura, ¿verdad? El espacio subplebral inmediato lo respeta y, de hecho, este respeto, ¿verdad? Sigue la anatomía del óvulo pulmonar secundario, la afectación solo está dentro del óvulo y vean que también es árbol en gemación, árbol en brote, entonces, ya esto nos dice que estamos posiblemente, lo más probable, lo más probable ante algo infeccioso, en este caso, era una bronquilitis viral. Aquí tenemos otro ejemplo de árbol en brote, ¿verdad? Observen, ¿verdad? Aquí son como ramificaciones, ¿verdad? La arteria es entre el lóbulo ligar, ¿verdad? Múltiples nábulos, ¿verdad? Dentro del óvulo pulmonar secundario. En este caso, era un paciente con fibrosis quística, entonces, recuerden, aquí las bronquiectases son focos de diseminación, son focos de infección, entonces, cada vez que el paciente respira, básicamente, está moviendo gérmenes a través de todo el árbol bronquial y van a terminar en algún lóbulo, ¿verdad? Cuando terminan ahí, se encajan y forman este patrón. Este es un caso de hemorragia alveolar, entonces, observen que hay cierto respeto, ¿verdad? Del espacio suplebral inmediato, ¿verdad? Incluso, estas áreas de respeto entre cada área de consolidado y vidrio desculido, ¿verdad? Delimitan los lóbulos pulmarios secundarios, entonces, esta es una distribución centrilebolial mal definida, algunas en consolidación, otras en vidrio desculido, en este caso era una adrenorragia alveolar discusa, ¿verdad? Hay respeto, la clave aquí es el respeto suplebral y el respeto interlebolial, ¿verdad? Muy bien, la distribución aleatoria, pues, es aquella, bueno, como tu nombre lo indica, aleatoria, es lo importante que si estamos ante una distribución aleatoria, la diseminación tiene que ser hematógena, a diferencia de la centrilebolial, la cual es por vía respiratoria, ¿verdad? inhalada, a diferencia de la linfática, la cual es por diseminación linfática. Entonces, en este caso, pues, son nódulos pequeños, ¿verdad? Menos de un centímetro, aleatorios, ¿verdad? No son ni perilimpáticos, ni centri, representa algo hematógeno, ¿verdad? Metástasis, dependiendo de la clínica del paciente, metástasis, tebe miliar, ¿verdad? O cualquier otra infección miliar, las micóticas, ¿verdad? Etcétera, las arcuidosis, también no puede dar este patrón, pero es más típico de la diseminación hematógena. Y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Vean una distribución aleatoria, ¿verdad? Observen que hay afectación tanto subplebral, ¿verdad? del intercicio subplebral, como afectación centrilobular. Entonces hay que buscar esos dos espacios básicamente. Y si ambos están afectados, pues es algo aleatorio. En este caso una tebe miliar y a la izquierda, a la derecha, perdón, una coxidomiciosis miliar, ¿verdad? Todo depende de la clínica, pero sí, si es algo aleatorio, pues es hematógeno, tiene que ser hematógeno, ¿verdad? Como una metástasis, metástasis de tearrectal. La metástasis generalmente da unos nódulos más grandes, ¿verdad? Ya tenemos nódulos grandes, recuerden, más de los centímetros. Pero menos de tres, ¿verdad? Si no serían más. Y tenemos un ejemplo de metástasis de tearrectal, una distribución aleatoria. Hay afectación subplebral, así como centrilobular, ¿verdad? Peribro uncovascular, ¿verdad? No hay respeto, entonces aleatorio, tiene que ser hematógeno. Todo depende de la clínica, si es algo infeccioso o algo cáncer, ¿verdad? Siguiente patrón, ¿verdad? Tenemos el patrón de alta atenuación, son dos, consolidación y vidrio expulido. Vamos a tratar el vidrio expulido. Consolidación ya representa ya por una parte del tema del espacio aéreo, que es un vidrio expulido, pues es el llenado, ¿verdad? Este puede ser por dos cosas, llenado del espacio aéreo o el engrasamiento del intersticio, ¿verdad? Del lóbulo pulmonar secundario. Entonces, cuando es llenado del espacio aéreo, pues son las mismas causas del patrón alveolar, ¿verdad? Entonces puede ser fúbux, edema, hemorragia, células inflamatorias, etcétera, tumorales. Cuando es engrosamiento del intersticio, ya se asocia a otras causas, ¿verdad? Básicamente puede ser el resultado de la enfermedad del espacio aéreo, ¿verdad? O enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis. ¿Verdad? Y recordemos la definición, ¿verdad? Son opacidades que no borran las estructuras vasculares. Entonces, puede ser por espacio aéreo o por engrosamiento intersticial, el cual, ¿verdad? Está por debajo de la resolución de la tomografía. Entonces, la tomografía, el software, todo eso lo resuelve como un llenado del espacio aéreo, ¿verdad? Como una opacidad. En sí es bastante inespecífico, ya que hay superposición de las causas de consolidación y opacidad en vidrio desculido. Pero los datos más útiles son tres, ¿verdad? Si vemos vidrio desculido como patrón predominante, lo más importante son tres cosas. Su distribución, el tiempo de evolución y si se acompaña a nueve signos de fibrosis, ¿verdad? La distribución, pues, si es en zonas superiores, hay que pensar, recuerden, si es en zonas superiores, tiene que ser algo inhalado, entonces, bronquerite respiratoria o neumonía por neumocistes, ¿verdad? Zona inferior, pues, todas las fibrosis hidepáticas, la usual, no específica, la descamativa. Y si es téntrico vuliar, recuerden, nuevamente, tiene que ser algo inhalado, entonces, neumonía por hipersensibilidad, bronquerite respiratoria. ¿verdad? Más de tres meses para que sea crónico, ¿verdad? Agudo, pues, pensamos en el hemoglobulmonar, hemorragia albedar, recuerden, nódulos centrales vuliares, hemorragia, neumonía, ¿verdad? Etcétera. Si es crónico, pues, ya una neumonía organizada, eosinofílica crónica, todos los patrones de fibrosis, la usual, la no específica. Entonces, el tiempo de evolución es el segundo parámetro más importante. Y el tercer parámetro, pues, ¿de qué se asocia? Entonces, si se asocia de prehazgos de fibrosis, ¿verdad? Panal de abeja, bronquiectasias, pues, pensar en todas las idiopáticas, ¿verdad? La no específica, la usual. Hay que ver la distribución, ¿verdad? El predominio, si es superior o inferior. Y el patrón, también, del bideculido, si es en mosaico, ¿verdad? O si son neumonios interlobuliares. Si se acompaña el engrasamiento del tabique interlobuliar. Aquí tenemos varios ejemplos. Es una neumonía por hipersensibilidad. Entonces, la neumonía por hipersensibilidad nos da este patrón en mosaico, ya lo vamos a explicar. Pero sí, vean la distribución, ¿verdad? Superior, superior, ¿verdad? Y es un patrón en parchado, geográfico, o en mosaico. En este caso, es una distribución más posterior, ¿verdad? Más medio, inferior, ¿verdad? Subplebral. En este caso, pues, era una neumonía intersticial no específica. Y el tercer parámetro es si se acompaña o no de fibrosis. En este caso, no se acompaña de fibrosis, al igual que esta. No hay datos, bueno, si hay un poquito de bronquietasio de tracción, pero al menos aquí no hay datos francos de fibrosis, ¿verdad? No hay bronquietasio, no hay panelización, no hay pérdida del volumen, de la arquitectura. Nuevamente, aquí, lo más importante, nuevamente, el siguiente, el tiempo de evolución, crónico. distribución, en este caso, era posterior, más lóbulo medio, inferior, perdón, más campos pulmonares medios, inferiores, posteriores, subpleurales, algo crónico, no hay datos de fibrosis acompañada, se acompaña a reticulaciones, ese es el abordaje, básicamente, si vemos vidrio desculido. Otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, una descamativa, ¿verdad? Que se asocia a pacientes fumadores, ¿verdad? Vemos aquí, difuso, algo difuso, más que todo, campos inferiores, medios, vean que se acompaña también, ¿qué otros signos se acompañan? Ven aquí, hay un poquito de enfisema, hay bulas, ¿verdad? Posiblemente, es un paciente fumador, ¿verdad? Hay aumento del volumen, ¿verdad? El diámetro antroposterior, ¿verdad? Todo eso nos va, nos va haciendo el diagnóstico más grosso, más estrecho, por así decirlo, en este caso. Vean, hay vidrio desculido, sí, pero si observan, ¿verdad? Tiene una disposición nodular, ¿verdad? Nodular, mal definida, en vidrio desculido, centrilobuliar, ¿verdad? Más que todo, lóbulos superiores, o tipos colunares superiores, ¿verdad? Estamos a nivel aquí de la carina, casi, se acompaña de una que otra bulas, en este caso era una bronquilitis respiratoria, ¿verdad? De, la que ocurre en pacientes fumadores. Y siempre, ¿verdad? Nuevamente, eh, tiempo de evolución, tiempo de evolución, se acompaña de fibrosis, y la distribución, en este caso, pues, tenemos consolidados, tenemos áreas de vidrio desculido. Es algo totalmente inespecífico, pero si conocemos la clínica, este paciente, la clínica de él era algo crónico, ¿verdad? Era algo crónico, ¿verdad? Había pérdida de peso, ¿verdad? ¿verdad? Observen, no haya fibrosis, ¿verdad? No hay datos de fibrosis, no hay pérdida de volumen, no hay panelización, no hay bronquiectasias, ¿verdad? Entonces, no es algo fibrótico, no tiene una distribución de, de las intersticiales, tampoco de las idiopáticas, ¿verdad? No es suplebral, ¿verdad? No es periférico, etcétera, ¿verdad? Es focalizado. En este caso, correspondía a un carcinoma de células bronquial velares. Entonces, lo importante, nuevamente, tiempo de evolución, distribución, se acompaña o no de fibrosis. Patrón en mosaico, pues, este es un patrón que nos puede formar el vidrio expulido. Entonces, a este también se le dice una distribución lobular, ¿verdad? ¿Qué forma el patrón en mosaico? Pues, vamos a tener lóbulos pulmonares afectados y otros lóbulos pulmonares que no están afectados. Entonces, como el lóbulo pulmonar tiene una, es algo cuadrado, ¿verdad? Entonces, o tiene una, poliédrico, ¿verdad? Entonces, nos va a dar ese patrón en mosaico. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo si vemos un patrón en mosaico? Es determinar cuáles son las áreas afectadas, la de baja o la de alta de noción. Y básicamente son tres, ¿verdad? El patrón en mosaico puede ser por atrapamiento, o puede ser por algo vascular, una trombolia electrónica, o puede ser por algo infiltrativo, ¿verdad? Que respete ciertos lóbulos pulmonares, ¿verdad? Y aquí tenemos tres ejemplos de patrón en mosaico, ¿verdad? Algo obstructivo, algo vascular, ¿verdad? Y algo infiltrativo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cada uno? Bueno, si es algo vascular, pues vamos a ver que las áreas, ¿verdad? De baja atenuación, tienen oligohemia, ¿verdad? Tienen esas arterias entre glibuliares, o las arterias pulmonares subsegmentarias, ¿verdad? Son menos prominentes en relación a las que están, a las áreas de alta atenuación, ¿verdad? Eso nos orienta hacia algo embólico, crónico. Si es algo obstructivo, pues siempre que estemos ante este patrón, lo recomendable es hacerle, a menos que la clínica sea bien específica, o que sea obviamente algo embólico, pues hay que hacerle una adquisición en expiración, ¿verdad? Ya que al hacerle una adquisición en expiración, pues se va a acentuar más, pero el atrapamiento se va a acentuar, y va a persistir el atrapamiento. Y aquí tenemos un ejemplo de algo infiltrativo, Entonces, hay respeto, cierto respeto de lóbulos pulmonares secundarios adyacentes, entonces aquí hay que pensar en algo inhalado, ¿verdad? Como la hipersensibilidad, o algo que ocurre en ciertos lóbulos, como la hemorragia pulmonar. Aquí tenemos una anemonia hipersensibilidad, vean que hay cierto respeto de algunos lóbulos pulmonares secundarios, y esto es lo que nos da el patrón, ¿verdad? El patrón de un mosaic, vean aquí, una enfermedad tromboembólica crónica, hay áreas de alta y baja atenuación, que tienen una distribución de los lóbulos pulmonares secundarios, ¿verdad? Vean que en las áreas de baja atenuación, pues la vasculatura es menos prominente, está disminuida, entonces esto es posiblemente algo embólico, crónico, algo por oligodemia, ¿verdad? Tenemos, vean que en las áreas de baja atenuación, la vasculatura está disminuida, ahora es menos prominente, en cambio en las áreas de alta, ahora la vasculatura es relativamente, en comparación a las demás, está aumentada. Entonces aquí las áreas enfermas, son las de baja atenuación, ¿verdad? Y las de alta son las sanas, ¿verdad? La diferencia de la hipersensibilidad, en donde las áreas de alta atenuación, son las áreas infectadas. Patrón en empedrado, pues esta es la combinación del virus pulido, con engrosamiento septal interpuesto, el engrosamiento puede ser inter o interlobuliar, ¿verdad? Antes era específico de la proteínosis, hoy en día la encontramos en múltiples patologías, no solo la proteínosis. Aquí tenemos varios ejemplos, vean, no es algo muy específico la proteínosis, ¿verdad? Hay engrosamiento septal y vidrio desculido. Aquí tenemos una neumonía por neumocisis, y ovation, vean, vidrio desculido, y también hay engrosamiento cesal. Lo más importante, pues aquí es la distribución, ¿verdad? Neumocisis va a ser los campos superiores, proteínosis va a ser central, peligro oncovascular, una hemorragia pulmonar, pero va a ser focalizada, ¿verdad? Va a tener, hasta podemos decir, una afectación lobar, ¿verdad? Vean que hay respeto de la pitura, patrón emperado. Entonces, algo bien, lo podemos encontrar en una gran variedad de enfermedades, pero incluso, ¿verdad? Aquí estaría también el COVID, COVID-19. Entonces, ya habiendo desglosado todos los patrones, ¿verdad? Tenemos el patrón septal, ¿verdad? O reticular, el modular, el de alta atenuación, vidrio desculido. Una vez identificado el patrón, el segundo paso, pues, es determinar la distribución dentro del pulmón. Si es algo superior, ¿verdad? Campos pulmonares superiores, ¿verdad? Medios, ¿verdad? O segmentos superiores, de los lóbulos interiores, hay que pensar en algo inhalado. Entonces, neumoconiosis, todas las enfermedades ocupacionales, las relacionadas con el tabaco, ¿verdad? Es algo inhalado. La de hipersensibilidad, ¿verdad? Que es algo inhalado, ¿verdad? También, y en menor medida, pues, necocitosis o sarcoidosis, ¿verdad? Ya si es algo inferior, ¿verdad? Si los hallazgos son preeminentemente inferiores, esto sobre todo con las reticulaciones, ¿verdad? El patrón reticular, lineal, ¿verdad? Ya pensamos en todas las neumonías intersticiales, las idiopáticas, ¿verdad? Aquí entraría la escamativa, la no usual, ¿verdad? La aspiración, ¿verdad? La aspiración, recuerden, ocurre más que todo en los segmentos posteriores dependientes. El empisema, ¿verdad? El panlobular también. Eso, superior e inferior, luego central o periférico. Si es central, puedes pensar en sarcoidosis, un idioma de pulmón, un idioma pulmón cardiogénico, si es periférico, una de criptogénica, o sinofilica crónica, intersticial o suave. Aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, aquí recordando, pues, lo primero, ¿verdad? El patrón dominante acá, nodular, distribución, perilinfática, afecta a la cisura, el espacio subneural, lo afecta también. Sigue el paquete perilón cuarcular. Ya tenemos el patrón identificado, es nodular, es perilinfático. Segundo, distribución. Bueno, es más que todo, bueno, aquí no puse todas las imágenes, pero en este caso, era el campo medio, superior, ¿verdad? Y central o periférica, en este caso, es más central. Otros signos acompañantes, nos mostramos en esta imagen, verá, linfadenopatía, bueno, en este caso, era una sarcoidosis, ¿verdad? Otro diagnóstico diferencial que tendríamos acá, más que dos, si fuese focal, verá, y unilateral, ya tendríamos que pensar en una linfadenopatía, y un lateral, y aquí tenemos otro ejemplo. Vean, patrón predominante, pues, es el engrosamiento septal, y el pido descolido, casi compiten los dos, pero lo más importante es la distribución, central, ¿verdad? Central, periobrancovascular. Si tuviésemos un corte axial, veríamos que hay una distribución gravitatoria, y en las zonas dependientes, en este caso. Y además tenemos cardiomegalia acá, no mostrada acá, ¿verdad? Y derrame pleural, no mostrada en esta imagen, esto es un edema agudo del pulmón, o un edema pulmonar. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Patrón predominante, en la imagen de la izquierda, reticular. El patrón predominante ahí es un patrón reticular, ¿verdad? Hay engrosamiento intralobuliar, distribución, periférico, posterior, ¿verdad? Subplebral. ¿Habio no signos de fibrosis? Pues sí, ¿verdad? Hay tranquilizaciones de tracción. Tiempo de evolución, digamos que es crónico, ¿verdad? Así es el abordaje, ¿verdad? Que uno tiene que hacer, en este caso era una neumonía usual, ¿verdad? Y aquí tenemos, patrón predominante, pues, vidrio expulido, ¿verdad? Con reticulaciones. Aquí, ¿verdad? Patrón predominante, esta tenución, vidrio expulido. Distribución, pues, es en mosaico, ¿verdad? Vean que hay lóbulos pulmonares secundarios respetados, ¿verdad? No mostrado en esta imagen, pues, digamos que vivimos los coronales, los coronales, y es más que todo lóbulos superiores, ¿verdad? Es algo crónico. El paciente tiene exposición, trabaja en una granja, o es agricultor o algo. Entonces, neumonía por hipersensibilidad, podríamos pensar. Vemos aquí otra imagen, ¿verdad? También lóbulos superiores, centrilebuliar, ¿verdad? Vido expulido, nóbulos mal definidos, paciente fumador, ¿verdad? Vean aquí las bulas ahí, ¿verdad? puede pensar en una bronquilite respiratoria de un paciente fumador una vez descartado lo infeccioso. Patrón predominante, nodular, ¿verdad? Distribución, centrilebuliar. Con que caracterizamos más esa distribución, pues, árbol en brote. Entonces, algo infeccioso. Y aquí, el patrón que me llama la atención, nodular, distribución perilinfática. Hay que pensar en infecitis carcinomatosa o arcoidosis. Ya para terminar, vamos a hablar un poco de la tomografía de tórax de alta resolución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Pues, es una técnica tomográfica caracterizada por la obtención de imágenes de cortes finos, menos de 1.5 milímetros, con, y esto tiene que cumplirse, ¿verdad? Con un algoritmo de reconstrucción de alta frecuencia espacial, ¿verdad? En la antigüedad, antes, ¿verdad? Cuando empezó a usarse esta técnica, la que se usaba era la reconstrucción de huesos, que es la que ofrece una alta frecuencia espacial, entonces, ¿qué nos permite esta reconstrucción? Las estructuras son más nítidas y muestran más detalles y reduce el suavizado de las imágenes, ¿verdad? Entonces, nos permite ver mejor estructuras más pequeñas, ¿verdad? Las define mejor, ¿verdad? Todo el lóbulo pulmar secundario, básicamente, la arteria central, la arteria central de golear, los bronchiolos, verá hasta 3 centímetros de la fleura, más de los 3, ya no se lo van a ver bien. Además, esto se acompaña de cortes finos, reconstrucción de alta frecuencia y la adquisición de otras adquisiciones adicionales, aparte de la inspiratoria completa, entonces, adquirimos, hacemos una inspiración y una del decúbito prono, si amerita. Las indicaciones, pues, si sospechamos enfermedad interficial pulmonar, ¿verdad? O una enfermedad pulmonarquística, ¿verdad? O una enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, ¿verdad? O migrón adoropulmonares o bronquiectancias, también. Un poquito de la historia, pues, esta, hoy en día, pues, los tomógrafos, los tomógrafos, los multidetectores, pues, se han vuelto relativamente comunes, ¿verdad? Al igual que las adquisiciones volumétricas, básicamente, todo es en alta, entre comillas, todo es en alta resolución, en todos los cortes que vemos, pues, son milimétricos, son de 1.2, 1, ahora 1.5, entonces, todo es, entre comillas, alta resolución. Antes, cuando, con los tomógrafos de primera generación, que es, cuyas adquisiciones eran secuenciales, es decir, rotaba, ¿verdad? El, el gantry, ¿verdad? Paraba y se movía un poquito la mesa, entonces, esas eran adquisiciones secuenciales, en ese entonces, pues, ahí fue cuando se desarrolló esta técnica, entonces, ¿qué hacían ellos? Simplemente disminuían la colimación de los rayos X, con estos escáneres, ¿verdad? La colimación determinaba el grosor del corte, entonces, simplemente reducían la colimación a 3 milímetros, y, ¿verdad? Obtenían esos cortes finos, en ese entonces, la desventaja, pues, es que el estudio duraba mucho más, ¿verdad? Y había más artefactos de movimiento. Y en ese entonces, pues, utilizaban un algoritmo de reconstrucción de alta frecuencia, en ese entonces usaban hueso, porque no existía todavía pulmón, y, ¿verdad? Adquisiciones adicionales en prono y expiración, ¿verdad? Hoy en día, pues, ya los multietectores son más frecuentes, ¿verdad? Tenemos de 16, 64, y las adquisiciones volumétricas son estándar, básicamente, siempre se hace algo volumétrico, entonces, todo es entre comillas en alta resolución, entonces, ¿qué nos dice que es con un tumor o con un detector? ¿Qué nos dice que es de alta resolución? Pues, básicamente, el algoritmo de reconstrucción tiene que ser de alta frecuencia espacial, el sharpening, se le dice también, o en hueso, y aquí tenemos algunos parámetros, entonces, siempre, KBP de 120, MMS de 250, un pitch de 1, 1.5, inspiración completa, y las adquisiciones, de la supino, de frono, y en expiración. Pero lo más importante, ¿verdad? Hoy en día, pues, es que el algoritmo de reconstrucción sea de alta frecuencia, ¿verdad? Que sea de pulmón, para mejor caracterización de los detalles, del lóbulo pulmonar secundario, ¿verdad? Y las adquisiciones adicionales, ¿verdad? Las respiratorias, y el endicúbito crono. Muy bien, eso sería todo, ¿verdad? Muchas gracias. Esta es la bibliografía contundada, vamos a ver si tienen alguna duda. Hola, buenos días, buenos días a todos, buenos días, Jorge. El tema que usted abordó, es un tema bastante interesante, y es un tema, un tanto complejo, al momento, de ver las, las imágenes por tomografía, porque hay una gran cantidad de, de patologías, que van a presentar esos hallazgos, que usted mismo, mencionó. Solo que, me gustaría también, mostrarles algo, para que principalmente, los R2, que están empezando a ver, las tomografías, empiecen, lean también unos artículos, que tienen que ver con estas, demopatías intersticiales, le voy a mostrar aquí, en la pantalla, unos, unos títulos de unos artículos, para que lo tomen en cuenta, y lo lean. se pueden buscar este, que este es un, que está, está en Radiographics, es del 2007, y, se llama así, lo que el radiólogo, debe saber sobre las, demonícias artificiales, idiopáticas. aquí hacen, categorizan, todos los hallazgos, que usted mencionó, en base, a lo que propone, la sociedad, americana de tórax, y también la sociedad, europea. primero, léanse este, porque este es el más viejo, del 2007, y luego hubo, otra revisión, que hizo también la, que hicieron, estas mismas sociedades, y, y, está este buen artículo, del 2015, donde también hacen, énfasis de todo lo que usted, ya mencionó, aquí hacen, la categorización, de, en grandes grupos, de las enfermedades, intersticiales, y, y, y bien, prácticamente aquí, también habla, todos los, los hallazgos radiográficos, que usted mencionó, por lo demás, pues me pareció, muy interesante, y muy completa, y, le agradezco por todo. Gracias a todos. Muchas gracias. Felicidades, Jorge, es una clase, la verdad, es que, como dice el doctor Lorenzo, muy completa, no es un tema fácil de abordar, porque casi siempre, como usted lo hizo muy bien, hay que saber muy bien, la fisiopatología, de las enfermedades, para saber abordar, porque es que se dan ciertos, patrones, entonces, felicidades, Jorge, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, el tema que usted abordó, es un tema muy complejo, muy extenso, al ver las diferentes tipos de patologías, vamos a ver que muchas van a tener, un contexto parecido, van a tener un patrón similar, pero lo importante para el diagnóstico diferencial de todas estas enfermedades, es número uno, contar con el sexo de la paciente, contar con la edad, y muy importantísimo, es el tiempo de evolución de la enfermedad, porque eso nos habla de agudo o crónico, y nos hace encontrar la diferenciación de, entre una patología y otra patología, ahí se le va a agregar, si presenta fiebre o no presenta fiebre, etcétera. Ahorita, con la situación de la pandemia, el COVID, pues nos ha ayudado todavía mucho más, el hecho de conocer, los tiempos de evolución de la enfermedad, porque muchos de estos patrones, se pueden ver en el COVID, pero eso tiene que ver con la fase del mismo, y nos ha ayudado mucho ahora, saber los tiempos en que se presenta cada uno de estos patrones radiológicos, en tomografía, por lo cual es importante que no olvidemos tener una anagnesis, si es posible un examen físico adecuado, del paciente, que estamos evaluando en el estudio tomográfico, por lo demás lo felicito, y gracias por todo el tema, es muy difícil de explicar en realidad, pero lo hizo muy bien. Bueno, si no hay nada más que agregar, concluiríamos con la clase del día de hoy. Gracias. Gracias.